Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a fabricar un juego recontra recontra antiguo que jugaban los chicos hace mucho 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 tiempo Vamos a fabricar un teléfono para poder hablar con algún amigo, con algún familiar Es muy divertido, lo único que necesitamos son latas Vamos a necesitar dos latas Vamos a necesitar un clavito Un martillo, que para esto le vamos a pedir ayuda a los grandes de casa Y vamos a necesitar hilo Hilo largo, varios metros de hilo Lo que tenemos que hacer es hacer Un agujerito con el martillo y el clavo Tenemos que perforar, hacer un agujerito en cada base de la lata Y vamos a anudar y a pasar el hilo Entonces, vamos a hablar Uno en extremo, las dos latas van a estar unidas por un hilo Largo el hilo Entonces, uno va a hablar con la lata Y el otro se va a poner la lata a la oreja Y va a escuchar lo que le dice el compañero que está a este lado Y después al revés Este vea y este escucha El sonido va a pasar, va a viajar a través del hilo Porque la idea es que el hilo sea largo Para que las dos personas que se van a comunicar estén lejos Entonces, lo que escuchan, lo escuchan por acá ¿Lo vamos? ¡Vamos! 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 Pueden probar con lata o con envases de plástico La idea para que esto resulte es que tiene que ser un hilo bien largo Y tiene que estar tirante, para que el sonido viaje tiene que estar bien tirante Por eso hay que tener la precaución de hacerle un nudo bien gordito Para que podamos tirar y no se nos salga Prueben Van a ver que está buenísimo Podemos comunicarnos y decir cosas en secreto y sorpresas ¡Ah! Sin que nadie se entere Es muy divertido Prueben Te mando un beso muy pero muy grande ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!